Angélica regresa ya a los foros porque ya se tiene que preparar para la versión de la telenovela de bodas de odio es que se nos pone a platicando, oye pues como te fue, como te ha ido, como te va a ir como te irá, como te irá como te irá luego de triunfar como Teresa soy Teresa Chávez y más vale que se aprendan mi nombre porque todo lo que yo necesito lo tengo aquí y después impactar como Elisa Castañón en Abismo de Pasión yo nunca le voy a corresponder él para mí es como mi hermano Angélica regresa a las telenovelas protagonizando la nueva versión de un clásico bodas de odio que posteriormente fue amor real increíble, muy afortunada, muy afortunada me estoy sacando la lotería con este gran proyecto y recordamos la versión más recién que fue hace ocho años yo creo que fue una gran producción y fue una de las novelas más hermosas que se ha hecho aparte con la suerte de poder hacer época aquí va a ser actual y estamos más basados en la historia original de bodas de odio que se hizo hace más tiempo Angélica vuelve más guapa que nunca y presumiendo su tono original de cabello sí, eso es lo bueno de descansar terminé Abismo de Pasión, hice la gira de teatro y no me pinté el cabello en todo ese tiempo entonces ahora estoy de rubia y pues vamos a ver qué pasa, qué es lo que quiera Angélica le van a hacer cambio de look probablemente sí, yo creo que sí obviamente algún cambio siempre es bueno para poder ser más camaleónica con los personajes la actriz se dijo feliz por repetir pareja protagónica con Sebastián Rulli y trabajar ahora con Luis Roberto Guzmán Luis Roberto Guzmán que nunca he trabajado con él y me parece que los dos juntos se van a ver increíbles y yo en medio de ellos voy a estar increíble hasta el momento se desconoce el nombre definitivo de la historia y continuaron los castings para encontrar al elenco completo vive hoy Diego Barrios muy guapa y estamos esperando ya su regreso porque aparte es una gran parte sí, aparte, sabes que además de las pruebas de casting que están haciendo con otros actores también están haciendo pruebas para ver si le cambian un poco el look están pensando a lo mejor en hacerle el cambio del cabello no, 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 no es que los pupilentes es una cosa como medio medio miren, nuestro gafete que dice pero somos público telenovelero exigimos que se quede con ese color y también es una idea es una idea nada más